Bienvenidos a un nuevo gameplay en Toys in the Box. El día de hoy continuamos jugando Jurassic World Evolution y ahora estamos en Isla Pena. Como pueden ver ya hemos construido gran parte de este nuevo parque y aquí tenemos un nuevo recinto con algunos camarasaurios, con cintausaurios y también por ahí tenemos una pequeña manada de Gajimimus. También como pueden notar pues esta isla siempre está de noche, entonces no podemos apreciar bastante bien a los dinosaurios, pero no importa porque una vez que completemos algunas misiones más, hasta donde recuerdo hubo una actualización para que pues el ciclo de día y noche se pueda habilitar, así que bueno ya no estará totalmente de noche, pero bueno en este mismo recinto vamos a liberar dos nuevos dinosaurios que acabamos de investigar y de criar que son dos paquicefalosaurios, así que vamos a soltarlos en este momento. Este se llama paquicefalosaurio, su característica destacable es que es un cabezadona, como alguna gente que conozco y que no nombraré. Y aquí tenemos a nuestro primer paquicefalosaurio de Jurassic Park. Está muy padre, aunque pues por lo mismo que es de noche pues no podemos ver sus colores. Vamos a soltar a su hermano para que no se sienta tan solitario en este gran recinto. Y ahí viene. Me gusta mucho el diseño que les pusieron a estos dinosaurios y sus movimientos se me hacen muy muy realistas, me gustan muchísimo. Creo que Frontier hizo un gran trabajo en el modelado de estos dinosaurios, aunque bueno por ahí escuché que mucha gente se quejaba de las animaciones, pero bueno, espero que eso pronto se resuelva. Y por lo mientras, pues yo puedo decir que se ven bastante bien estos dinosaurios. La verdad no tengo ninguna queja y me encanta mucho mucho este videojuego. Y ahí inmediatamente fue a tomar agua, pero creo que este recinto ya les queda un poco chico. Son demasiados dinosaurios para un mismo recinto. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos esto. Y bueno, ya nuestro helicóptero viene en camino para poder transportar a estos dos Pachycephalosaurus a otro recinto. Esperemos que en ese recinto se sientan un poco más cómodos y podamos tener una manada pues más feliz. Yo pensé que realmente si iban a estar cómodos en esta instalación, porque como pueden ver es bastante grande. Pero bueno, cada dinosaurio tiene sus necesidades y pues hay que tratar de que todos puedan convivir y estén pues felices. Ahí está nuestro helicóptero. Y también como pueden ver tenemos un recorrido con giroesferas. Ok, ya tenemos al primero que cayó sedado. Y vamos por un equipo de transporte. Realmente espero que en su nuevo recinto estén bien, porque ya no tengo ahorita espacio en donde construir. Porque ahorita les voy a enseñar que estamos preparando en este recinto. Y en el otro que tenemos por acá. Vamos a recoger al otro. Y lo vamos a volver a llevar acá. Aquí en este recinto tenemos un par de polacantus. Híjole, yo creo que tampoco van a estar tan contentos, porque como pueden ver, su población ya está prácticamente al límite. Y es que también tenemos una pequeña manada de chasmosaurios. No se ven muy bien, porque están justamente debajo de los árboles, pero están pastando aquí. Bueno, tal vez este lo pueden ver mejor. Y este sí todavía marca que pueda aguantar un poquito más de población, pero no estoy seguro. Lo que podríamos hacer es prácticamente cerrar esta. Y esperar que su condición, pues... Bueno, su comodidad mejore. A ver, vamos a ver. Pues creo que a este polacantus no le molesta estar solo. Pero aún así su hermano está del otro lado, así que también vamos a tener que sedarlo. Para reubicarlo del otro lado de la cerca. Así que vamos a buscarlo, que está justo aquí. Ahora, el chiste es ver si estos chasmosaurios, pues parece que están bien. Así que yo creo que los vamos a dejar en este recinto separados, para que cada quien tenga su espacio. Ya viene el equipo para sedar al dinosaurio. Y los otros dos equipos de transporte están llegando ya para dejar a los dos pachycephalosaurios. Aquí, como pueden ver, pues no tenemos ningún laboratorio de creación. Aquí solamente este y este son los únicos dos recintos que tienen laboratorios de creación junto a este tercero. Pero estos dos, pues bueno, por el espacio justamente, esta isla es la más pequeña de las cinco muertes. Entonces no podemos construir tanto. Tenemos que administrar bastante bien el espacio. Y ya está aquí, sedado a nuestro dinosaurio. Y vamos a agarrar otro equipo de transporte. Y vamos a ponerlo acá. Vamos a ver... ¡Oh, oh! Se acerca una tormenta. Aquí también las tormentas son muchísimo más peligrosas. Se hacen tornados. Ojalá podamos ver uno. Y es muy fácil que las instalaciones se dañen. De hecho aquí me falta construir una... Un este... Un centro contra tormentas. Porque ahorita van a ver... Se causan muchos daños. Y necesitamos toda la protección posible. Vamos a construirle un camino rápidamente. Creo que esta vez no se hicieron tornados. Pero bueno, es mejor. Ya una vez me tocó que un tornado se generó en esta parte de la isla. Y se fue todo esto, todo, 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 hasta acá. Y dañó todos estos edificios. De hecho ahorita ya pueden ver que nos está marcando que ya tenemos edificios dañados. Vamos a empezar a mandar a equipos para que los reparen. Y ya pasó la tormenta. No fue una tormenta seria. Y ya podemos hacer que nuestros visitantes vuelvan a... A andar por el parque, viendo las instalaciones y todo. A ver, vamos a mandar porque... No sé por qué aquí me marca. No, este ya está... Debería de estar ya a punto de ser reparado. Pero bueno, vamos a aprovechar para mandar a... Reabastecer estos dos alimentadores. Y ya tenemos a estos... Estas dos manadas separadas. Vamos a ver. Pues los chasmosaurios se encuentran bastante bien. Oh, oh, pero creo que los que hay... Con los que hay problemas son con los pachycefalosaurios. Dice que le falta más gente. Bueno, otro miembro de... Otro ejemplar de la misma especie para que sienta más cómodo. Vamos a crearle uno más. Esperemos que con uno... Baste. Y sí, como pudieron ver, ya tenemos a la Indominus Rex desbloqueada. Y de hecho de eso va a tratar este video. Video. Vamos a generar dos ejemplares para que... Pues garantizar que su comodidad esté al tope. Y sí, aquí los tenemos que están peleándose. Vamos a volverlos a sedar antes de que logren atravesar... La valla. Y de hecho ya lo lograron atravesar. Y ahorita vamos a agarrar nosotros un equipo de vigilancia. No, este no. Este está ocupado. Y vamos a agarrar este. Y lo vamos a conducir directamente hasta las instalaciones. Verán que es una isla bastante pequeña. Pero aún así esta subida... Se hace un poco pesada. Van a ver. Y justamente como es un sendero estrecho. Pues no podemos construir nada aquí. Entonces la distribución de las instalaciones se complica bastante. Vamos por aquí. Este va a ser un recinto para un carnívoro. De hecho ya tenemos las cercas electrificadas. Uy, creo que no podemos pasar por acá. Es que aquí la vegetación es muy muy densa. Y no podemos cruzarla con el jeep. Ya casi llegamos. Vamos, 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 vamos. Aprovechamos para rabastecer estos. Uy. Y bueno. Se logró la misión. Así que vamos a... Uy. Por ahí ya les hice un pequeño spoiler. Pero no los vamos a liberar hasta que podamos garantizar que los otros ejemplares lleguen a la instalación y se... Pues se ubiquen bien. Vamos a liberar este. Y vamos a liberar este también. Ya vienen en camino. Y de una vez voy preparando para que el helicóptero venga a prepararlos para su transporte. Solicitud recibida. Y ahí viene. Si pudiéramos quitar esta parte de la montaña podríamos construir más aquí. Pero bueno. Así es la isla. De hecho aquí pueden ver. Podemos ver casi casi de un extremo a otro de la isla. Y también podemos ver el resto de las islas allá al fondo. Es un archipiélago. Vean. Allá está otra isla. Pero sí. Esta definitivamente es la más pequeña. Y también le vamos a asignar que cede a este ejemplar. Vamos de una vez a preparar los equipos de transporte. Ya lo tenemos aquí. Vamos a seleccionar destino. Y lo vamos a colocar aquí. El otro ejemplar todavía sigue corriendo. Creo que nuestro equipo de control no es bastante efectivo. Ahí está. Ok. Ya lo tenemos. Ahora sí también vamos a seleccionar el nuevo destino de nuestro dinosaurio. Y hay que esperar a que por lo menos esté uno llegando a la instalación para poder transportar a los otros. Ya viene uno en camino. Viene justo por aquí. Véanlo. Ni he enterado de lo que está pasando. Está tan dormido. Ya viene uno en camino. Ahora sí. Yo creo que ya vamos preparando el transporte de los otros ejemplares. Y vamos a agarrar este. Y también lo vamos a colocar. Y este aquí. Solo espero que... No, no creo que haya problemas. Ya que los chasmosaurios son bastante tolerantes con otras especies. Y les gusta estar en manadas grandes. Es algo parecido a los cintaosaurios. Y a los camarasaurios. Que también les gusta estar en grupos muy muy grandes. De hecho estos me encantan. Se ven muy muy bonitos. Y como pueden ver también este recorrido tiene una vista increíble de los dinosaurios. Pasan al ladito de ellos. Vean eso. ¿Se imaginan poder participar en un recorrido así? Y ver estos gigantes dinosaurios vagando al lado de ustedes. Se vería increíble la verdad. A mí me encantaría. No sabía que eso se podía hacer. Ahí también vienen nuestros tres gallimimos. Y vamos a ver si ya se entregaron los pachycefalosaurios. Este sigue marcando que la comunidad está bastante. Ok. Ya va subiendo. 16 por ciento. 17 por ciento. 18 por ciento. 19 por ciento. Y así va subiendo. Yo creo que ya con esto deberíamos dejar de tener problemas con estos ejemplares. Sí. Y la población de los chasmosaurios sigue bastante estable. Así que yo creo que ya lo conseguimos. Ya tenemos una población estable. Vean esto. Se ve increíble. Pues bueno. Ya que están todos reubicados y felices. Vamos a continuar con la liberación de nuestros nuevos dinosaurios. Y es que hemos incubado dos carcarodontosaurios que ya están listos y al 100 por ciento para este nuevo parque. Así que vamos a conocerlos. No sé cómo lo hiciste, solo que lo hiciste. Así que gracias. Y aquí tenemos a este gran depredador. Que también forma parte del DLC de carnívoros. Y tenía muchas ganas de que lo conociéramos juntos, por eso tampoco lo habíamos liberado. Vean eso, está muy muy bonito. Todas las escamas que sobresalen de su espina dorsal se ven muy muy padres. El Tercarodontosaurio era un feroz depredador, poseedor de una gran fuerza y casi tan grande como un Tiranosaurio Rex. Definitivamente será una de las atracciones más deseadas por nuestros visitantes. Definitivamente sí. Y al parecer están bastante cómodos estando en parejas. Así que no debemos preocuparnos por peleas. De hecho ya tenemos un líder. Y hace tiempo que no veíamos al Dr. Ian Malcolm, pero bueno ahí lo tenemos. Y vamos de una vez a quitar a nuestro ejemplar que lamentablemente falleció por edad. Y voy a preparar de una vez dos Gallimimus, una parejita. Y ya, ya están en camino. Y también ya que estamos en esta instalación podemos ver que esta instalación tiene unas vallas mucho más resistentes y mucho más gruesas. Y esto se debe a que esta instalación está diseñada para contener a la temible Indominus Rex. Así que, como en la película vamos a construir, bueno vamos a crear dos hermanas. Y vamos a ver si ya podemos modificarlas. Aunque es un poco oscuro por el tipo de isla en el que estamos jugando. Tal vez no se vea su coloración tan notable. Pero bueno, realmente no sé cuál sea la más oscura. Otro triunfo para la división de ciencia, gracias a ti. Yo creo que muy probablemente sea el patrón alpino. Normalmente son los colores más oscuros, así que vamos a crear una. Y vamos a esperar a que estas dos hermanas. Que nazcan y estén listas para su nuevo recinto. Ya está su alimentador. Listo. De hecho, yo creo que vamos a añadirle uno más. Oye, hay una gran oportunidad que deberíamos aprovechar. Vamos a ponerle aquí un alimentador con cabras. Y vamos a acondicionar un poquito más su instalación para que se vea un poquito más llena de vegetación. Porque como recordarán, pues la Indominus Rex tiene la capacidad de mimetizarse con su entorno. Entonces, tal vez si tenemos suerte, podamos ver ese cambio de color que tiene. Y ya está en proceso de estar lista. De hecho, aquí se me había olvidado que aquí también necesitan comida. Así que de igual manera vamos a prepararle... No, yo creo que aquí este va a ser un alimentador simple. Para que no estén... Oh, oh, están peleando. Seguramente están haciendo una pelea por dominio. Creo que esta valla todavía no fue reemplazada. Así que vamos a encargarnos. No queremos ningún accidente. No queremos accidentes en este parque. Aunque seguramente con las tormentas y con dos Indominus Rex, yo creo que podemos esperar desastres. Definitivamente creo que va a ocurrir algo. Así que esperemos a ver cómo nos va con estos dos nuevos dinosaurios. Y también no se olviden que en este video vamos a nombrar al Tyrannosaurus Rex color chocolate que vimos en el gameplay pasado. Así que no se lo pierdan. Bueno, ahorita voy a revisar los comentarios para elegir el nombre de nuestro T-Rex. Este rugido estuvo intimidante. Este rugido estuvo intimidante. Este dinosaurio ya lo habíamos visto previamente en Jurassic Park, Operación Genesis. Pero lucía bastante distinto. Realmente creo que los dos diseños me agradan mucho. Sí, están peleando por dominio. Y nada más se dan un par de mordidas, pero nada grave. Me gustan mucho sus escamas de la cabeza. Y en general de todo el lomo se ve muy padre. Y esa coloración como rayada se ve muy bonito. Ojalá lo podamos ver este dinosaurio. Bueno, seguramente lo vamos a ver en un día más soleado. Porque como pueden ver este, o sea, no es... Bueno, sí está de noche, pero parece más bien que está amaneciendo. Muy, muy de madrugada. Pero bueno, ya en otro parque pondremos a estos ejemplares de día. Y ya podremos conocer sus colores. Vamos a ver si ya tenemos listos a nuestro... A ver, primero vamos a liberar a nuestros gallimimus. Y aquí lo tenemos. Este, como ya lo habíamos liberado, pues no nos van a dar información extra del dinosaurio. Pero bueno, aquí pueden ver cómo sale. Y vamos a liberar a su hermana. Vamos a ver si no cambiaron la comodidad. Bueno, las estadísticas de comodidad del grupo. Y no, de hecho, vean. Realmente, pues, hemos visto en muchas películas. En Jurassic Park 1, bueno, la original de 1993. Y en Jurassic World, que estos dinosaurios, pues, andan literalmente en manadas enormes, 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 enormes. Me gustan. Ok, vamos a ver cómo van nuestros indominus rex. 50% apenas. Vaya que se tarda bastante en incubar. Y bueno, Indaboxers, en lo que se incubaban nuestros dinosaurios, preparamos también otros ejemplares para esta instalación. Pero me parece que ya están listas nuestras Indominus rex. Bueno, una está en el 98%, pero vamos a ir conociendo a la primera. Bueno, no sé muy bien qué estás haciendo. Aparte de jugar con fuego. ¿Un Indominus rex? Estás creando un híbrido. Un híbrido peligroso. No solo estás creando vida, la estás condenando. Espero que no hayas hecho lo mismo con la tuya. Y aquí tenemos a nuestra primera Indominus rex. Ok, y inmediatamente fue a buscar un poco de comida. Y me parece que nos decía que falta pradera. Vamos a intentar de una vez cumplir sus requerimientos porque no queremos que se salga de control. Por lo menos no tan rápido. Vamos a colocar lo que más podamos. Uy, este no es. Es este. Coloquemos mucha, mucha pradera. Y con esto debería de estar lo suficientemente feliz y cómoda en esta instalación. Vamos a ver cómo está. Oh, oh. Vamos a ver si quitando un poco de árboles. Vamos a quitar estos árboles. Y vamos a colocar más pradera. Yo creo que ni siquiera esto va a necesitar más, yo creo. Ya casi, pero necesitamos todavía más. Vamos a extender un poco esta instalación para que también se sienta un poco más cómoda. Vamos a poner muros de concreto aquí. No puedo colocarlo. Vamos a ponerlo aquí. Y ponemos un poquito más por acá. Y lo ponemos ahora recto. Y... Uy. Aquí. Está un poco chueca, pero lo que necesitamos es... Más espacio para esta depredadora. Vamos rápidamente a escoger el paisaje. Colocamos más pradera por aquí. Un poco más por acá. Y esperemos que con esto baste. Todavía necesita más pradera. Ya, ya, ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Está intentando escapar. Y no se me ocurre nada. Sí, está intentando escapar. En definitiva, está intentando escapar. Sí. Ya casi escapa. Vamos a quitar esto. Rápido, 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 rápido. Vamos a sustituir esta. Oh, oh. Tenemos un Indominus Rex libre. Ok, rápido, activemos los... Refugios. Ay, este no es un refugio. Este sí es un refugio. Todos corran. Ok, todavía no hace nada. Simplemente está parada ahí. Vamos, rápido, 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 rápido. Aquí, añadir tarea. Y ahora tenemos que ir rápidamente a detenerla. Oh, oh. Creo que no... Ya atrapó a su primer víctima. Oh, oh. Y también tenemos un ejemplar enfermo. Solamente espero que no entre a otros recintos. Porque si no, vamos a tener bastantes problemas. Y aquí, al parecer, se hizo una epidemia. Rápido. Listo. ¿Dónde está? Creo que ya le dieron... Ya, ya cayó. No fue tan difícil como me imaginaba. Y afortunadamente no se vino hasta acá. Porque lo que más me daba... Lo que más me preocupaba es que viniera aquí con los carcarodontosaurios. Y pues tuvieran que... Tuviéramos que lidiar con tres depredadores gigantes. Pero al parecer no fue necesario. Ahora vamos a mandar aquí que repare esta cerca. Y ahorita vemos... Ahorita que está sedada, vamos a aprovechar para... Para preparar su recinto de una forma más adecuada. Tal vez un poco más para acá. Pero esto es lo máximo. Ya estamos al límite de este... De esta isla. Si no le gusta este nuevo recinto... No sé qué vamos a hacer. Porque ya no tenemos recintos disponibles. Ni tampoco tenemos... Espacio para construir uno nuevo. Vamos a poner más pradera. Es que yo creo que el problema real está en que es mucho, mucho bosque. A ver, vamos a quitar un poco aquí. Y vamos a construir... Bueno, a sembrar un poquito de arbolitos de pradera por aquí. Y yo creo que también... Vamos a quitar un poco aquí. Y vamos a sembrar más por aquí. Y si necesita más bosque, lo podemos sustituir con un poco de... De... De los árboles que añadieron en el último... En la última actualización. Como decoración. Esos también nos ayudan para subir el nivel de bosque. Entonces, tal vez podríamos utilizar uno de esos en caso de emergencia. Con esto yo creo que ya debería de estar feliz. Pero bueno, es una Indominus Rex. Estos dinosaurios nunca están felices. Y ya va. Vamos a verificar también que sus comederos y todo este... Estén llenos. ¡Oh, oh! Y sigue la epidemia aquí. Ahora sí, vamos a abrir los refugios. Bueno, a cerrarlos más bien. Y esperemos lo mejor esta vez. Ok, vamos a expandir un poquito más. Todo lo que podamos expandir este recinto va a ser bien recibido. ¿Por qué? A ver, esperemos que... Falta todavía un poquito más de pradera. ¿Cómo va el bosque? Pues bosque tiene demasiado. Así que vamos a quitarle un poquito más de bosque. Y sustituirlo con pradera. Vamos a quitar este también. Bien. Y lo vamos a sustituir con pradera rápidamente. Yo creo que esto ya es mucho. Ya debería de estar feliz con esto. Ya. Muy, muy al límite. Pero ya está feliz. Ya se siente más cómoda. Lo que podríamos ver es si añadimos un poquito de decoración. Y si esto nos puede ayudar a... Pues a darle un poquito más de... Color al... Al recinto. Pues al parecer no modifica nada. Fuera del bosque. Entonces vamos a aprovechar para poner unas piedras. Y un par de árboles más. Para que no se vea tan... Tan seco este... Este recinto. Podemos poner una gran variedad de árboles y rocas. Vamos a poner una por ahí. Y pues al parecer está contenta. Vamos a ver qué alimentador se quedó sin... Sin alimento. Y vamos a prepararnos para... La siguiente Indominus Rex. Y esta también es blanca. Pero tiene un patrón... De franjas. Se ve muy muy bonita. Y ya se encontraron las dos hermanas. Las dos hermanas. Y sí. Seguramente van a intentar escapar. O van a pelear entre ellas. Para saber... Quién es la... La líder de esta... De esta... De esta instalación. Bueno. Más bien la reina de esta instalación. Porque no pueden estar en... En manada. Ella sigue comiendo. A pesar de que el alimentador ya... Ya no tiene comida. Y yo pensé que de hecho nos iban a dar un logro o algo por criar a una Indominus Rex. Pero... No salió nada. O a lo mejor se... Se glitchó el logro. Ahorita lo revisaremos. Pero bueno. Al parecer ya se encontraron. Y va a iniciar una pelea. Vamos a ver de cerca esta pelea. Vamos a ver. Y ahí tenemos una foto. Con un valor de 80 mil. Y están las dos. Yo creo que la blanca fue la que ya ganó. No. Ya están... Están parejas. Pero no creo que esto acabe en una fatalidad. Yo creo que esto se va a extender a un segundo combate. O tal vez escapen. Todo es impredecible con estos depredadores. Esta Indominus vino a buscar un poco de agua. Pero creo que su hermana no va a quedar tan contenta y... Tan satisfecha después de una pelea. Y creo que viene por la revancha. No. También va por agua. Y la otra... Está buscando un poco de comida. La salud está muy reducida. Pero ya incrementó. La comodidad es lo que... No está bien. Y sí, efectivamente. Bueno, pero ahí no puede escapar a ningún lado. O eso creo. No. Yo creo que no va a poder escapar a ningún lado. Pero por si acaso... Vamos a ir preparando este... Esta reparación de la cerca para poder garantizar que inmediatamente si ella se sale, no se salga su hermana. Oh, oh. Bueno, ella tampoco puede salir... Tan lejos. No sé qué está pasando. Tal vez ya vieron al coche y quieran... No. Vienen a... Vienen a pelear entre ellas. O tal vez intentaron escapar. No creo. Tal vez simplemente van a pelear entre ellas otra vez. Están buscando la forma de escapar. Vamos a reparar esta cerca. Es que ella ya supo que por aquí puede escapar. Fue justamente por donde escapó la vez pasada. Vamos a de una vez a repararla. Y esta también. Ahora sí, otra vez escapó. Volvamos a activar los refugios. Vayan, 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 vayan. Y ya cerró la cerca. Pero creo que esto no va a acabar bien si no vendemos a una. Porque no creo que ellas estén cómodas en su recinto tan... Oh, oh. Rápido, 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 vayan. ¡Oh! Los aventó. Y la otra hermana también está intentando escapar. ¿Pero por qué? Si está prácticamente sola. Ya rompió la cerca, pero... No hay forma de que escape por ahí. ¿O sí? Vamos a de una vez a controlar a la otra. Aunque yo creo que ahí ya se atoró. Porque no va a poder... ¡Ay! Más bien... Sí, sí pudo. Ok. No pasa nada. Ya, ya, ya. Ya recibió un darbo. Bien. Pues no pudimos ver una segunda pelea, pero... Pero bueno, ahí ya pudieron ver dos variantes de Indominus Rex. Que definitivamente son muy peligrosas y... Y muy, muy listas. Logran escapar a la mínima oportunidad. Pero para garantizar la seguridad de nuestros visitantes, porque eso es lo más importante. Bueno, aparte de la felicidad de nuestros dinosaurios, vamos a vender a su hermana. Para que esta Indominus Rex pueda tener una vida plena y feliz en su recinto sola, como les gusta. Y sin poner en riesgo la vida de más personas. Así que... Mientras, en lo que llega a su recinto nuevamente, vamos a soltar a este nuevo dinosaurio. Que ya estaba incubado, pero... Pero por estar viendo a la Indominus Rex, pues... Pues no la habíamos liberado. Estos dinosaurios... ¡Wow! Eran gigantescos. El marca que está solitario y que necesita más bosque. Eso es raro. ¡Qué raro! ¿Falta bosque? ¿Por qué falta bosque? Sus hermanos están felices. Esperemos que ahora no sea este nuevo dinosaurio el que nos cause problemas. Yo creo que si avanza un poquito más, podría... Podría modificarse sus estadísticas. Esperemos, porque si no, vamos a tener un gran problema. Y literalmente un gran problema. Pero bueno, no es tan peligroso como una Indominus Rex enojada. Y bueno, por lo menos aquí ya tenemos a... A nuestra Indominus Rex. Y no sé por qué no la puedo seleccionar. Mmm... Qué raro. Ya está. Y al igual que la película, tiene las mismas características, el mismo color. Todo. Sigue siendo este dinosaurio híbrido tan temible y tan feroz. Ya veremos qué tal nos va cuando podamos desbloquear al Indoraptor. Mientras, dejemos que ella sea feliz en su recinto y que la gente pueda conocer a esta híbrido. Y ahora sí, vamos a regresar a la otra isla para ponerle un nuevo nombre a ese Tyrannosaurus Rex chocolate. Y bueno Indaboxers, ya estamos de regreso en Isla Tacaño. Y ahora sí, estamos listos para nombrar a nuestro Tyrannosaurus Rex. Como ustedes, bueno, como uno de ustedes, nos sugirió. Y la verdad es que ese nombre nos encantó. Fue muy, muy original y... Wow. Me encantó, sinceramente. Vimos todos, leímos cada comentario y todos pusieron nombres muy, muy originales y muy divertidos. Pero, el comentario de Master Lord Sith se llevó este mini concurso porque él nos sugirió que le pusiéramos Ek Chúa. Y bueno, para los que no conocen y sobre todo, bueno, que no son de México, Ek Chúa es una deidad maya y es el dios de la guerra y del cacao. Y como sabemos, el chocolate proviene del cacao. Así que se nos hizo un nombre muy original y la verdad... Gracias por ese comentario, está muy, muy padre. Y justamente en este momento se lo vamos a poner. Vamos a ponerle... Y listo, ahí lo tienen. Este tiranosaurus tiene un nuevo nombre que es Ek Chúa, al igual que el dios del cacao, de la cultura maya. Muchísimas gracias por este comentario y por esta sugerencia. Volvemos a repetir, nos ha encantado. Y bueno, Indaboxers, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este nuevo gameplay. Y les dejamos una muy, muy, muy bonita toma de Ek Chúa, nuestro T-Rex. Así que bueno, si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y compartirlo para que seamos más Indaboxers en el canal. Y sobre todo, no olviden revisar el contenido que tenemos para ustedes en el canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Y Gracias por ver el video.